Son Antillano 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 Toda la bandita, Barrio Boy, ese Chucho, el Domo, Fabián, Pinochito y los demás que faltaron Son Antillano Son Antillano Quiero poder verte Y volver a ser feliz Son Antillano 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 De parte del Chucanix Solanquilla Sálvame De lo que cuesta Sala 29 de agosto Santa María del Monte Yo digo caballero Invita a los pequeños blanquitos Y la tercia asesina Y volverás al rey Solanquilla Sálvame De lo que cuesta 25 de abril Nos vamos a Tijuana Aniversario Sonido payaso En Tijuana Sonido máster Payaso Solanquilla Solanquilla Quiero volverte Mis chamacos Organización Barrio Y volverás al rey Sálvame El canzón del Chucho Es el Rochi El Chachidi Y los que faltaron hoy Solanquilla Y que la chingada Organización Malditos Véquez Anunciando su llegada Vaya para el Gary Calcetín 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 Mayo Cetito Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Que me está matando Solanquilla Quiero volverte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser Y el sonido viripón Sálvame Sálvame Es el Chocón Chambacú Sálvame Sálvame Bogus Lázaro Quiero poder verte Y el señor Martín Y el señor Martín Y más descanse El sonido viripón Pero te creo que va a pasar Mi caridad es Mauri El sonido dinámico Allí en Calcetín Corre un saludo a su sonido Sensación Diablito Y toda la banda De San Nicolás La sala Que ya están presentes Y yo bien pichicego Solanquilla La banda del taxi Ese pollo Bambán Miriam Marisol Y Pamela Y volveré a ser feliz